Si alguien nos acompaña por primera vez, sea bienvenido. Si alguien está celebrando algún acontecimiento especial, algún onomástico, también muchas felicidades. Como también felicitamos al hijo de la señora Lidia Zamora, quien se acaba de graduar en el departamento de policía. Muchas felicidades para él. Hoy celebramos el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Y nuestro celebrante, como todos los domingos, es el Padre Carlos Martínez. Y la intención de esta misa es por todas nuestras necesidades, por todo el pueblo en general. San Pablo nos dice hoy que Dios remediará todas nuestras necesidades. Este domingo donde las lecturas están llenas de ricas imágenes de banquetes, es fácil imaginar a un Dios tan tierno y generoso. Al acercarnos hoy al banquete, seamos agradecidos por haber sido invitados y demostremos generosidad hacia nuestro prójimo. Señor, ya que es a través de nosotros que Dios se muestra generoso para con ellos. Y son tan amables de ponerse de pie para recibir a nuestro celebrante. Muchas gracias. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. Las estrellas del cielo, también los peces del mar, tú eres quien los ha hecho, con tanto amor para nos dar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy es domingo, día del Señor, día de resurrección, hoy de modo especial para celebrar esta Santa Eucaristía de modo digno. Reconozcamos a los pecadores delante del Señor, con humildad, pidámosle perdón por nuestros pecados, supliquemos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, te entieras. Cristo, te entieras. Cristo, te entieras. Cristo, te entieras. Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, te bendecimos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, tú eres el Cordero, que quita el pecado, que quita el pecado, que en piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Señor, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, tú solo eres el Cordero, que en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, tú solo eres Santo, tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre, para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con finos vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gozémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo. El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran. Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados. La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados. Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día las lecturas nos llevan a reflexionar en algo que es muy importante. Vamos a pensar en este hecho. Dios ha creado absolutamente todo. ¿Lo creemos o no? Que Dios es el creador de todo cuanto existe. Y la obra culmen, la obra perfecta de la creación, ¿cuál es? El ser humano. El ser humano es la obra maestra de Dios. Creó todo el universo, todo cuanto existe y lo último que creó fue el hombre, el ser humano. Todo lo que Dios ha creado lo ha dispuesto para nosotros los seres humanos. Ahora, pensemos en este hecho. Después de la creación, el ser humano se rebeló contra Dios. Ofendió a Dios, desobedeció a Dios y cayó en el pecado. Y entró el pecado, dice el apóstol San Pablo, por el pecado entró la muerte al mundo. Y hubo una obra más perfecta que Dios hizo, que la creación, ¿cuál sería? Una obra más perfecta y más grande que la creación que Dios haya hecho, ¿cuál será? Dicen la misericordia, la fe, la qué, resurrección, ¿quién da más? ¿Cómo? El amor. La obra más perfecta de Dios es la redención. Más perfecta que la misma creación es la obra de la redención. Alguien dirá redención, ¿y eso qué es? La redención es la acción salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El mundo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y esa gran luz es el mismo Hijo de Dios que se ha hecho niño, que se ha hecho bebé, que se ha hecho hombre, que ha tomado nuestra carne y que por nosotros murió y por nosotros resucitó y que nos ha dado vida nueva. Nosotros hemos vuelto a nacer en virtud de la redención de Jesucristo. Pero pensemos en este hecho. Dios preparó toda la obra creadora para nosotros los seres humanos. Dios realizó toda la obra de la redención para redimirnos a nosotros los seres humanos. Dios ha preparado todo, absolutamente todo, para la salvación de nosotros. Todo lo ha hecho para que nosotros seamos felices, para que nosotros nos salvemos. Jesucristo en su paso por esta tierra nos dejó una obra maestra salida de sus manos que el mismo instituyó y esa obra maestra es la Sagrada Eucaristía. En la Eucaristía está la presencia real de Jesucristo que cumple su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo ha hecho perfecto Dios y todo eso orientado a la salvación. Cuando usted lea la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento usted se va a dar cuenta de algo, oiga. Todas las palabras de Dios se dirigen a nosotros los seres humanos, se dirigen a mí. El amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la palabra de Dios se dirigen a mí. Todo me lo ha dado Él para que yo me salve. Todo me lo ha dado Él para que yo sea feliz. Todo me lo ha dado a Él para que yo sea su Hijo. Ahora, las lecturas en el día de hoy nos ilustran en algo que produce tristeza, produce tristeza. Porque Dios ha preparado un banquete. Hablamos de la creación, hablamos de la redención, de la Eucaristía. Dios ha preparado un banquete con muchos manjares para que nosotros nos alimentemos y seamos felices. Sin embargo, en el Evangelio en el día de hoy se dice que los invitados a ese banquete lo rechazaron, lo despreciaron y no quisieron ir. Claro, cuando miramos la historia humana, cuando miramos quizá nuestra propia vida nos damos cuenta, sí, eso pasa. Absurdo, pero pasa. Imagínense uno muriéndose de hambre y que lo inviten a un banquete y uno tontamente diga, no quiero, no quiero. Como el hijo pródigo, vivía como hijo, como heredero, pidió su parte y se fue y resultó tratando de pedir algarrobas, la comida de cerdos para alimentarse. Siendo hijo y teniendo derecho al banquete, prefería comer con los cerdos. O su vida de pecado le llevó a comer con los cerdos. Si el Señor ha preparado un banquete y nos ha invitado, lo más lógico, lo más inteligente, es decir, yo participo de ese banquete, yo no me quedo por fuera, yo no me quiero quedar al margen, yo no quiero ser muerto de hambre cuando soy hijo de Dios, cuando Él me lo ha dado todo. Yo no quiero ser infeliz cuando Él ha hecho todo, absolutamente todo, para que yo sea feliz. Las lecturas de hoy nos dan algunas pistas de por qué una persona es capaz de decirle al Señor no quiero tu banquete, no quiero alimentarme, no quiero recibir lo que tú me das. El Evangelio de modo particular nos dice que uno de estos personajes a los que invitó se fueron a sus tierras, tenían cosas, tenían posesiones y estos se quedaban cuidando sus cosas, sus tierras, sus vacas, sus animales y su vida y su felicidad entre comillas parecía ser es sus posesiones, otros dice se fueron a sus negocios, hay muchas cosas que a nosotros los seres humanos nos entretienen, hay muchas cosas que captan nuestra atención, que llaman nuestra atención, hay muchas cosas que nos impiden responderle a Dios. Miren, ¿cuántas veces en la vida nuestra no hemos dejado de ir a misa por tantas cosas? Tantas cosas, hay personas que no van a misa, este es el gran banquete, ¿cierto? Aquí nos alimenta al Señor con su palabra o no, cuando escuchamos esto creemos que es palabra de Dios, palabra de Dios, el Señor nos alimenta, dice mis palabras son espíritu y vida y creemos que aquí se hace presente Cristo en su cuerpo y en su sangre, nos alimenta con esa doble manjar su palabra y su cuerpo y su sangre, sin embargo hay personas que dicen yo el domingo no voy, no voy ¿por qué no voy? porque tengo un paseo, porque me llegó visita, porque tengo que trabajar ya tengo, necesito más horas porque necesito ganar más dinero, porque, porque tengo flojera porque ya he trabajado toda la semana, porque por lo que sea y ¿cuántas disculpas se pueden sacar para decirle al Señor como estos del Evangelio no voy a tu banquete? gracias, como que mejores propuestas me han hecho hay cosas más interesantes que ir a escuchar tu palabra hay cosas más interesantes que ir a encontrarme contigo hay cosas más interesantes y que me agradan más que ir a ese banquete al cual tú me invitas yo tengo otras prioridades yo tengo otras necesidades a mí me apasionan otras cosas en el fondo esta gente lo que le está diciendo es me importa un pepino la boda de tu hijo me importa un pepino tu banquete a mí eso no me importa, eso no tiene que ver conmigo a mí me importa lo mío lo que yo quiero, lo que yo busco lo que me interesa y fíjense que en la vida práctica esta palabra de Dios se aplica y se aplica de modo categórico en la vida de los entre comillas creyentes ahora el Evangelio no solamente nos presenta la escena de aquellos que no quieren ir al banquete el Evangelio también nos presenta la escena de los que vienen al banquete pero con un traje inapropiado es decir que vienen sucios ¿hay algún sucio aquí? no, yo creo que todos se bañaron, ¿cierto? pero como no nos a ver, no nos referimos a la suciedad del cuerpo nos referimos a la suciedad del alma, de la mente y del corazón como yo voy al banquete de Cristo yo puedo ir lleno de ruidos yo puedo ir con la mente en otro lado yo puedo estar aquí en la Eucaristía pero mi cabeza está por ahí en otro lado completamente desinteresado hay gente que viene al banquete de Cristo a cruzar la pierna y hablar por celular o a textear hay gente que viene al banquete de Cristo a mirar como vino vestido el vecino claro que eso pasa en Colombia aquí no pasa eso, ¿no? aquí la gente ha cambiado muchísimo ya hay personas que vienen vienen incluso hasta pegar chicles debajo de la banca ¿a qué vamos? a la casa de Dios ¿a qué vamos? al banquete de Dios y cuál es nuestra disposición y cuál es nuestra preparación y de qué manera nosotros vamos al encuentro con el Señor mire si usted hace un banquete y si usted invita a muchas personas eso indica una cosa que usted es generoso que usted es generosa y si usted hace ese banquete y lo prepara y se encuentra con que hay personas que llegan a su banquete de mala gana mal vestidos en mala actitud pues usted se siente incómodo y usted podrá decir yo invité a esta persona con tanto cariño con tanto amor para que venga a dañarme la fiesta para que venga a estropearme la fiesta si te invité le puedo decir es para que disfrutes la fiesta no para que eches a perder la fiesta y nuestro Señor quiere que todos absolutamente todos nos acerquemos al banquete porque es el banquete que nos da salvación pero que no lo hagamos de cualquier manera de un modo displicente como que a mi no me importa eso a veces en algunos lugares de la mancha uno se encuentra con personas celebrando la eucaristía y con cara de como que a mi poco me importa esto poco me interesa yo estoy aquí porque me trajeron porque me están obligando porque me siento presionado es que si no voy mi marido me pega o si no voy mi mujer me pellizca o si no voy mis papás fíjese que el contexto del banquete el contexto general del banquete es la boda del hijo por eso el rey prepara el banquete la boda del hijo y el libro del apocalipsis habla de las bodas del cordero las bodas de Cristo a Cristo se le llama el cordero de Dios el apocalipsis habla de las bodas del cordero con quien se casa el cordero con quien se casa Cristo Cristo se casa con su iglesia se desposa con su iglesia y viene por su iglesia y quien es la iglesia nosotros los bautizados ahora usted imagine esa cosa tan terrible un novio proponiéndole matrimonio a la novia y la novia poniéndole cara como de ese hombre con que ganas se va a casar yo creo si es un poquito inteligente dice no no esta no me conviene si me pone esa cara proponiéndole matrimonio imagínale con 10 años de casada si le propone si el novio le propone matrimonio a la novia uno supone que la novia se pone feliz feliz y si el novio le propone matrimonio la novia dice me voy a casar con este y vamos a estar juntos y vamos a tener hijos y vamos a ser felices y vamos a comer perdices ella se imagina lo mejor y se imagina una fiesta y se imagina la luna de miel y se imagina llegar juntos a la vejez cierto se imagina una experiencia de amor ella no dice yo me caso con este y este se va para otro país y regresa hasta el año no ella dice vamos a estar juntos nos vamos a amar nos vamos a amar y fíjese que cuando el señor que es Cristo que es el cordero se quiere desposar con la iglesia que somos nosotros uno tiene que mirar la cara que uno hace frente a esa propuesta Dios quiere unirse a ti Cristo quiere vivir unido a ti Cristo quiere estar contigo Cristo quiere hacer parte de tu ser de tus decisiones mover tu vida Él quiere estar íntimamente unido a ti y que cara ponemos nosotros que maravilla estar unido a Dios bendito sea el señor oh que reacción provoca en nosotros la fe la búsqueda de Dios yo con cuanto anhelo y con cuanto deseo busco a Dios como el novio busca la novia el novio busca la novia con interés cierto si la ama la busca con interés y quiere estar con ella y compartir con ella el novio Cristo nos busca con interés y nos busca con amor y nos dice mira todo lo he preparado para que participes del banquete eterno para que te salves para que estés conmigo en el reino de los cielos todo porque te amo y porque quiero que estés junto a mí siempre que nunca te separes de mí y la respuesta que él espera es una respuesta llena de amor es una respuesta llena de apasionamiento yo deseo estar contigo yo quiero estar contigo yo quiero estar unido a ti siempre 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 y hay una palabra muy bella en el evangelio en donde dice el señor el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo a él vive unido a mí y yo a él en este tiempo en donde se vive en el drama de las uniones desechables como matrimonios desechables para las personas que no tienen conciencia de fe ese drama de un amor roto que no es amor uno se pone a pensar mire Dios no nos plantea a nosotros un amor temporal y momentáneo ni que defrauda Dios a nosotros nos propone y nos plantea un amor que es eterno y que salva y un amor que en verdad nos da felicidad y nos da alegría ayer celebre un matrimonio acá los recién casados están pero no les voy a decir donde y leíamos un evangelio muy bello decía decía permanezcan en mi amor para que su alegría sea completa cuando permanecemos en el amor de Cristo nuestra alegría es completa cuando usted ve una persona así como con cara de amargado de aburrido de tragedia como decía mi mamá estirando trompa esa persona no está alegre esa persona no es feliz esa persona tiene amargura en el corazón a esa persona le falta una dosis del amor de Dios muy alta saben que es lo bueno que Dios es tan generoso que siempre nos ofrece esa dosis Él nos dice siempre mi banquete está listo para ti siempre y terminemos con esto Dios siempre siempre celebra ese banquete y siempre y sigue preparando el banquete algunas personas morirán rechazando ir a Él pero no por eso Dios dejará de ser generoso quien pierde el que ofrece el banquete o el que se muere de hambre el que se muere de hambre y si nosotros no aprovechamos ese banquete otros se deleitarán con Él otros se gozarán con ese banquete otros serán alegres y plenos y felices con ese banquete pero a nosotros nos está invitando el Señor como invitó al pueblo de Israel como ha invitado a los creyentes a lo largo de los siglos a todo hombre y mujer nosotros estamos invitados no le llegó la tarjeta a su casa no bueno le doy la noticia en vivo usted está invitado a participar siempre en el banquete del Señor confirma su asistencia acepta desea participar del banquete uno que otro lo piensa por ahí ¿no? ¿será que voy? como la chilindrina si voy no voy no siempre hay que decirle quiero ir quiero ir nada me llena nada me sacia nada me planifica más que el amor de Dios nada me hace más feliz que el amor de Dios y que la gracia de Dios continúo nuestra celebración especialmente con ese anhelo profundo de recibir a Cristo en su cuerpo y en su sangre que se nos da que nos alimenta y que hace que nuestra alegría sea plena y sea completa amén hagamos profesión de nuestra fe creo en un solo Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engebrado no creado de la misma naturaleza que el Padre porque en todo lo hecho que por nosotros los hombres por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y de Dios y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de consecuencias padeció y fue depurado y resucitó a través de las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los hijos muertos y su reino no tendrá fin crea en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que con los profetas pero en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo banquismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Una voz nuestras oraciones y nuestra súplica al Señor en esta Eucaristía La respuesta a nuestra oración Escúchanos Padre Escúchanos Padre Por la Iglesia mientras que bajo el liderazgo del Papa Francisco abrimos nuestras puertas de par en par a todos los que buscan al Señor con sinceridad Oremos Escúchanos Padre Para que cesen el mundo la pobreza y la carencia de otras necesidades básicas de la vida y por una distribución más equitativa de esas necesidades Oremos Escúchanos Padre Por todas las parejas que están celebrando su fiesta de matrimonio para que puedan compartir su amor generosamente durante toda su vida Oremos Escúchanos Padre Por el pueblo judío llamado también a participar de la mesa preparada por Jesucristo Oremos Escúchanos Padre Por los sacerdotes catequistas y amigos que nos han ayudado a crecer en la fe Oremos Escúchanos Padre Y ahora por nuestras propias intenciones Oremos Escúchanos Padre Señor Señor que nuestros ojos nuestros oídos nuestro corazón sea ahora a ti para que podamos escuchar tu palabra y vivir conforme a ella Permita Señor que nos hagamos torpes que nos hagamos necios y que nos neguemos a recibir las gracias que a manos llenas de modo generoso nos concedes Esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor es mi pastor Nada me faltará Como a la oveja perdida cuidará El Señor es mi pastor Él me hace reposar Con el buen camino guía mi andar Sanará mi dolor Me consuela con amor que sólo Él da Calmará Calmará mi sufrir Reconfortará mi alma inexistir Aunque pase por quebrantos a mi lado Él siempre va con perfume con perfume mi cabeza limpiará Ante mí pone la mesa y la copa de su amor Con el Espíritu Santo da la unción Sanará mi dolor Me consuela Me consuela con amor que sólo Él da Calmará mi sufrir Reconfortará mi alma inexistir oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta Señor nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Dios y Padre nuestro tú has querido que nos reunamos delante de ti para celebrar una fiesta contigo Para alabarte y para decirte lo mucho que te amamos Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a nuestros corazones Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado Por los hombres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida De veras Señor tú nos amas, eres bueno y haces maravillas por nosotros Por eso todos juntos te decimos Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Osana en el cielo Tu Señor te preocupa siempre de nosotros y de todos los hombres Y no quieres estar lejos de ellos Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo amado Él vino para salvarnos Curó a los enfermos, perdonó a los pecadores A todos les dijo que tú nos amas Se hizo amigo de los niños y los bendecía Por eso Padre, te estamos agradecidos y te aclamamos Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en el cielo Osana en el cielo Pero no estamos solos para alabarte Señor La iglesia entera que es tu pueblo extendida por toda la tierra Canta tus alabanzas Nosotros nos unimos a su canto con el Santo Padre El Papa Francisco y con nuestro Obispo de él También en el cielo la Virgen María Los apóstoles y los santos te alaban sin cesar Con ellos y con todos los ángeles Te cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo Es nuestro Señor Dios del Universo Su gloria inmensa llena Los cielos y la tierra Osana al Señor Osana al Señor Osana en el cielo Osana al Salvador Bendito el que viene en el nombre del Señor Padre santo para mostrarte nuestro agradecimiento Hemos traído este pan y este vino Haz que por la fuerza de tu espíritu sean para nosotros el cuerpo Y la sangre de Jesucristo tu hijo resucitado Así podremos ofrecerte Padre santo lo que tú mismo nos regalas Porque Jesús un poco antes de su muerte Mientras cenaba con sus discípulos Tomó el pan de la mesa Y dándote gracias Te bendijo Lo partió y se los dio diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Al terminar la cena Tomó el cáliz lleno de vino Y dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Padre santo Lo que Jesús nos mandó Que hiciéramos Ahora lo cumplimos En esta eucaristía Te ofrecemos el pan de la vida Y el cáliz de la salvación Proclamando así La muerte y resurrección De tu hijo Acéptanos A nosotros Juntamente con él Decimos juntos Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo vendrá de nuevo Cristo vendrá de nuevo Te esperamos Señor Jesús Te esperamos Señor Jesús Padre tú que tanto nos amas Deja que nos acerquemos a esta mesa santa Para recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo Unidos como una sola familia En la alegría del Espíritu Santo A ti Señor que nunca olvidas a nadie Te pedimos por todas las personas Que amamos En especial Oramos por nuestros familiares Difuntos Conocidos Y amigos Y por todos los que han muerto En tu paz Acuérdate de todos los que sufren Y viven tristes De la gran familia De los cristianos Y de cuantos viven En este mundo Al ver todo lo que tú haces Por medio de tu hijo Jesús Nos quedamos admirados Y de nuevo Te damos gracias Y te bendecimos Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Porque el amor de Dios Nos llama a participar De este banquete Oremos a nuestro Padre diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Que Dios sea tu nombre Vengan a nosotros Tu reino Hacen tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu Como hijos de Dios Démonos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de este banquete Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él Gracias 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 Que de ti dependo como un niño Soy solo una gota En tu inmenso hogar Un manantial de vida eres tú Un manantial de vida, mi Jesús Sacia mi ser, por favor Sacia mi ser, oh Señor Llena mi vida con tu amor Inunda mi alma con tu luz Abraza mi corazón que te ama Abraza mi corazón a cada mañana Y acoge mi vida como una gota de agua En el inmenso mar de tu amor Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo como un niño Soy solo una gota En tu inmenso mar Cuando oigo las aves cantar por la mañana Cuando cae el día Cuando muere el sol Cuando en el silencio contemplo todo aquello Siento tu presencia Siento tu presencia Y escucho tu voz Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo como un niño Soy solo una gota Soy solo una gota En tu inmenso mar Cuando acaricio el rostro de un niño Cuando frente al pobre Hago un compromiso Cuando doy mi mano Y mi pan comparto A través de mí Tú sigues amando Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo como un niño Soy solo una gota En tu inmenso mar Adoremos al Señor cada uno en nuestro corazón Adoremos a Cristo el Señor Que hoy nos ha alimentado con su palabra Que nos ha alimentado con su cuerpo Y con su sangre Cada uno en la intimidad De nuestro propio ser Bendigámosle Adoremosle Y démosle gracias 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 Te pedimos Señor humildemente Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que hemos recibido en alimento Nos comunique en alimento Nos comunique en su misma vida Por Jesucristo nuestro Señor Vamos a dar algunos anuncios Estar encontrando para el Rosario Y la Eucaristía Próximo 26 de Octubre Es decir En dos semanas Ya tendremos la fiesta de la familia Les he mencionado En las anteriores Eucaristías Que las personas Que hacen aseo Los lunes Del Templo Han recogido Sobres de los que se entregaron O que los han olvidado O que los han tirado Estos sobres Tienen una función fundamental Uno Que las personas Puedan confirmar Su asistencia Para la comida Y para la actividad Que se va a tener Y dos Para que las personas Traigan en el sobre La ofrenda Que como familia Ofrecen A la parroquia Recordando que es La única actividad Que se realiza en el año Para conseguir Este tipo de fondos El ticket Que tiene al interior El sobre Es para que ustedes Marquen cuantos adultos Y cuantos niños Van a venir Y lo entregan inmediatamente A las personas Que están atrás Con las canastas O en la oficina Y el sobre Perdón Y esa comida De ese día Ustedes la van a pagar Acá En la entrada Al lugar donde se va a adecuar Para la preparación De los alimentos El sobre Con la ofrenda Les pido que por favor Lo hagan llegar Antes del próximo Domingo 19 Hagan llegar Sus sobres A la oficina Hasta el momento Tenemos confirmadas 480 adultos Y ciento y algo De niños Son como unas 500 personas 600 personas En la diócesis Aparecemos registrados Con 700 familias En la parroquia O sea que estarían Representando Estas personas 600 familias Y faltarían 100 Contando con que Cada familia Sea solo uno Pero como una familia Se componen De papá Mamá De hijos Entonces seguramente Hay personas Que aún no No han recibido Su sobre O no nos han Hecho llegar La confirmación De su asistencia Les pedimos que por favor Se acerquen a la oficina Necesitamos verificar Esa información Antes del próximo Fin de semana Para saber Que tanta comida Vamos a comprar Y vamos a preparar Para que no Preparemos en abundancia De tal manera Que Que Nos sobre Y Y se pierde Bueno no se pierde comida Porque finalmente Barriguitas sobran ¿No? Pero si necesitamos saber Porque todo lo que Se va a preparar Hay que comprarlo Entonces para que Confirmen Y nosotros tengamos Un número concreto Próximo 31 de octubre Vamos a celebrar ¿Qué celebra el mundo El 31 de octubre? Halloween O el día de las brujas ¿Cierto? Entonces ya ustedes Ven en televisión Y hay una Y hay programas De terror Películas de terror Y su hijo Al día siguiente Amanece aterrorizado Y la mamá dice Ay pues este niño Porque es tan Tan miedoso Señora Usted que lo pone a ver ¿No? En el mes de octubre Ponen todos estos programas Miren El 31 de octubre Es un día Un día Una noche Particularmente Dedicada Por el satanismo Al culto al mal Se los digo Con conocimiento De causa Como sacerdote No me estoy inventando cosas Ese día Personas que hacen Cultos y pactos satánicos Hacen sacrificios Y ofrendas Al demonio Para ellos El día de Halloween El 31 de octubre Es como para nosotros La Pascua La Pascua Que celebramos La resurrección Del Señor Entonces A veces los papás De modo ingenuo Dicen disfrutemos Disfracemos A la niña brujita Tan linda Ay mire Mi hijo de diablito Con esos cachos Tan lindos Se están asumiendo Cosas Que no tienen Nada que ver Con la fe Y que contradicen La fe Por parecer Chistosos O graciosos O porque en la escuela Los celebran O no sé qué Pero la fe A nosotros Nos dice Nos dice Que Si se ofende A Dios Nosotros no participamos De la ofensa Sino que nosotros Le pedimos A nuestro Señor Más bien Perdón Por las ofensas Propias Y las de otros Lo cierto Del caso Es que hay muchos niños Que están acostumbrados A salir a las casas Triqui Triqui Halloween Quiero dulce Para mí Y los papás Los disfrazan Y los llevan Y los acompañan Entonces Para no generar Ahora es un traumatismo A los chiquitines Me pegan duro Les queremos proponer algo Miren El 31 de octubre Vamos a celebrar Vamos a celebrar Con los niños Aquí en la parroquia Y la razón Por la cual Lo vamos a hacer Es la siguiente Resulta que el día siguiente El primero de noviembre Es el día De todos los santos Ese día Es misa de obligación Celebramos A todos los niños Jóvenes Hombres Y mujeres A lo largo de los siglos Que han amado a Dios Y que se han dejado Santificar por él Entonces Que vamos a hacer A las 6 de la tarde Con todos los niños Vamos a celebrar La fiesta De todos los santos Las vísperas Traigan los disfrazados De santos De angelitos De lo que quiera No de lo que quiera No de santos De angelitos Algo que represente La fe No me van a traer Aquí un diablo Una bruja A un vampiro Porque le hago Un exorcismo Traiganlos con disfraces Bonitos Que hagan relación Con la fe Vamos a celebrar La misa Con los niños Y con los papás Vamos a tener piñatas Para que chupen dulce Los niños Y vamos a reflexionar Un poco acerca De ese día Vamos a tener juegos Para ellos Entonces va a ser Una fiesta Para los niños Pero no una fiesta En el contexto De nuestra fe No triqui Triqui Halloween Y vestidos De brujas Sino que vamos A acercarnos Al misterio De la comunión Con todos los santos Eso va a ser El 31 de octubre A las 6 De la tarde El 2 de noviembre Comienza la novena Para todos los fieles Difuntos Vamos a celebrar Nueve misas Durante nueve días Esas misas Ustedes En la parte de atrás Por favor No reclamen los sobres Y en esos sobres Ustedes ponen las intenciones Por sus difuntos Sus familiares difuntos Esos sobres Ustedes los retornan A la oficina Si aparecen Mil o dos mil Difuntos Los distribuimos Entre los nueve días La misa va a ser Todos los días A las 8 y media De la mañana Y los vamos Mencionando a todos Pero Se ofrecen Los nueve días Por todos No por los que se mencionan Solamente este día allí Por todos Los fieles difuntos Se va a celebrar Esta novena Entonces Por favor Reclamen su sobre Y lo llevan Para su casa Y lo regresan En cuanto antes A la oficina Para que las secretarias Puedan hacer esta lista Los padrinos De las imágenes Que estaban como visitantes Y que se quieren quedar Y que todos ustedes Decían que querían ¿Cierto? Les tengo Una noticia Ya conseguimos el dinero Para pagarlas Y Y El 26 De octubre Que es la fiesta De la familia En la misa De 10 y media De la mañana Las vamos a bendecir Hay una bendición Para cada una De estas imágenes En esa misa Vamos a bendecir Estas imágenes Y ya se van a quedar Con nosotros Mire que bueno Necesitamos voluntarios Para la limpieza Del templo Los lunes Los lunes Todos los lunes En la mañana Se limpia el templo Vienen un grupo De personas Así como es de bueno Limpiar la casa Y mantener Aseadita la casa Pues que bueno Mantener aseado El templo Que es la casa De Dios nuestro Señor Las personas Que nos quieran ayudar Con esta misión Y con esta tarea Por favor Regístrense en la oficina Y estas personas Normalmente van llegando Aquí los días Lunes A las 7 7 y media de la mañana Y hacen una jornada De limpieza En todo el templo Para dejarlo bien bello Entonces por favor Acérquense a la oficina E inscríbanse Quienes nos quieran ayudar Con ese servicio Vamos a escuchar Otro anuncio Yo soy de los jóvenes Soy Norma El nombre de mi esposa Sonia Gutiérrez El nombre de mi esposo José Gutiérrez Estamos aquí Para hacerles una invitación De camino y esperanza De nuestro primer congreso Unidos en Cristo Para toda la vida Se llevará el 25 de octubre Ambition Estamos registrando Vamos a estar En la parte de atrás Estos talleres Parten 10 Uno será presentado Por el padre Gibson La vocación del matrimonio El ser humano Y su dignidad Otro será La espiritualidad En el matrimonio Por el sacerdote Erling García Y uno Para la mujer sola Mujer tú eres Imagen de Dios Nos acompañará El obispo Dale Y también El obispo Alberto Rojas Es de las 7 de la mañana A las 7 de la tarde Y los talleres De jóvenes Es joven Tú eres la iglesia De hoy Aquí y ahora Youth You are the church Today Here and now Youth You belong to God Joven Tú perteneces a Dios Gracias Que Dios los bendiga Que pasen buenas tardes Uno más Solo para recordarles Que hoy estamos celebrando El aniversario de sacerdocio Del padre Carlos Así que todos están invitados A las 2 de la tarde Para comer y compartir Gracias La invitación a comer Fue la que más aplausos tuvo Dispongámonos para recibir la bendición El Señor esté con ustedes Y con su espíritu A cada aclamación Respondemos con voz fuerte Amén Que Dios Todopoderoso Los bendiga con su misericordia Y les conceda la sabiduría Que salva Amén Que aumenten ustedes la fe Y los haga perseverar En las buenas obras Amén Que enderece hacia Él Sus pasos Y les muestre el camino Del amor y de la paz Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Hemos celebrado el amor de Dios En nuestras vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Vamos a honrar a nuestra Señora Encomendar nuestra vida Y nuestras familias A ella diciéndolo Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Del enemigo Defiéndeme Defiéndeme Y en la hora de mi muerte Amame Y mándame de ti Para con tus santos Te alabe por los siglos De los siglos, amén Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme Escóndeme No permitas que me aparte de ti El enemigo Resciéndeme Y en la hora de mi muerte Llamaré Y mándame de ti Para con tus santos Te alabaré Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias por ver el video.